Oh, 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 oh Más y otra vez, creo en mil, no sé Esa oportunidad, como el sol saldrá Desconfiaré en mí, me levanto y vuelvo a seguir Se lo alcanzaré, voy a brillar fuerte siempre en mí Trae mi sol, dejo aquí, el corazón Voy, con el fuego que me abraza, voy Con mi música y mi voz, con mis sueños, con mi esperanza Voy, más allá de donde estoy Voy, con tu luz en mi mirada, voy Voy, con mi historia y esa canción Por mis sueños, con mi esperanza Voy, más allá de donde estoy Voy, lo que dé, yo sé que va a volver Esa es mi pasión, no rudo en lo que estoy Me levanto y vuelvo a seguir Se lo alcanzaré, voy a brillar fuerte siempre en mí Trae mi sol, dejo aquí, el corazón Voy, como el fuego que me abraza, voy Voy, con mi música y mi voz Con mis sueños, con mi esperanza Voy, más allá de donde estoy Voy, con tu luz en mi mirada 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 ¡Más allá! Voy como el fuego que me abraza a vos Con mi luz increíble Con mi sueño, con mi esperanza ¡Voy más allá! Que soy todo lo que dé Yo sé que va a volver Esta es mi pasión No dudo lo que soy Con mis sueños, con mi esperanza ¡Voy más allá! De donde estoy